A diez días de que se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país, el gobernador entregó un escrito a la presidenta municipal por el que pretende asumir el control de la fuerza pública municipal y nombrar como secretaria de Seguridad Ciudadana a una persona que forma parte de un grupo que vulneró la seguridad y la paz de nuestro país. El viernes 20 de marzo, el gobierno municipal presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional, con base en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que el máximo tribunal del país sea quien defina si el gobernador del Estado tiene o no facultades para remover y nombrar a la titular de la policía municipal. Asimismo, el gobierno de la ciudad solicitó la suspensión de todos los actos que tengan la intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la policía municipal. Con esto, el gobierno municipal y el gobierno del Estado deben dejar a las corporaciones policiales en el estado en que se encuentran, es decir, a la baja de la incidencia delictiva. Queremos que esta controversia se resuelva de forma responsable y pacífica, poniendo por encima las necesidades de la ciudadanía, todo por la razón, nada por la fuerza, porque estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia. Es la ley suprema de la Unión la que define qué es el municipio y cuáles son las atribuciones del ayuntamiento y a quién corresponde nombrar a la o el titular de las fuerzas públicas de la ciudad. El nuevo orden democrático en el país nos obliga a defender la autonomía municipal antes que cualquier interés personal, de facción o de partido. Un Estado de derecho es primordial para la Cuarta Transformación. Por ello, afirmamos que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver cualquier conflicto entre competencias entre el Estado y los municipios. Sin ánimo de confrontación, pero resueltos a defender la ley, acudimos a este máximo tribunal para que sea la justicia de la Unión quien resuelva, si es constitucional, la decisión del gobernador. Queremos comunicar también que no aceptaremos ningún tipo de amenaza o intimidación contra las y los funcionarios de la Policía Municipal Preventiva. La Cuarta Transformación en Puebla tiene como principal bandera combatir la persecución política típica del moreno-ballismo. Los poblanos no votamos para seguir padeciendo las peores prácticas en una era de regeneración nacional. Estamos abiertos a todas las investigaciones, pero no permitiremos que mediante la fuerza se pretenda doblegar al Ayuntamiento de Puebla. El Gobierno de la Ciudad se mantiene abierto en todo momento a la investigación objetiva y sin fabricación de pruebas a la Corporación Policial Municipal, bajo el principio del combate a la corrupción, la transparencia y la dignificación de los cuerpos policíacos. Gracias por ver el video.